Eso Yo me alegré con los que me decía A la casa del señor iremos Yo me alegré con los que me decía A la casa del señor iremos Yo iré Yo iré A la casa del señor iremos Yo iré Yo iré A la casa del señor iremos Yo me alegré con los que me decía A la casa del señor iremos Yo me alegré con los que me decía A la casa del señor iremos Yo iré Yo iré A la casa del señor iremos Yo iré Yo iré Yo iré A la casa del señor iremos Arriba las palmas Arriba las palmas Cuando el pueblo alamo a Dios Yo iré A la casa del señor iremos Maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay sanidad, liberación Y se siente la bendición Hay sanidad, liberación Y se siente la bendición En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Sígalo conmigo Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Palmas, 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 palmas arriba Con gozo y con sabor ¡Ey! ¡Así! ¡Será! ¡Ey! 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 ¡Ey!